Qué lindo que es volvernos a encontrar, ¿no? Qué lindo, ¿no? Hoy estamos con Liga Malanda 3 y yo me encuentro con esto, mirá, mirá con una ciudad a explotar ¿Qué carajo pasó acá? Muchachos, vamos a poner play y vamos a arrancar con esta reacción mientras tanto les voy diciendo que muchos y diría que un 80% de los que miran mis videos no están suscriptos los dejo, los dejo, los dejo con eso Mirá, mirá, mirá el videoclip que se mandó, bueno Che, este es un sampleo de la película del juego del miedo, boludo, escuché eso, escuché eso Bueno Dale, dale Uf Esta vez es Liga Malandra 3 Ahora pues Acá no somos más, no más lo que es Seis locos preparados para hacer tronar la base Agua base Pre, 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 pre ¿Cómo vas a entrar? O sea, entendés que todo esto es la parte de la introducción ¿Cómo vas a... Tronar la base Agua base Pre, 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 pre Presten atención para que vayan Te presto atención, mi amor Ok ¿Pero qué estamos viendo en la película de Steven Spielberg? Amigo Tremendo O sea, pará No me puedo concentrar porque O sea, Tren Locote está Está, entró en punga Acá como en Argentina le decimos Entró en punga Entró totalmente crazy Eh No tengo que concentrar en escuchar lo que dice Te juro, loco Vengo a... Si paro Si paro el tema montones de veces No me juzguen Porque yo estoy reaccionando Estoy diciendo lo que pienso Lo que me pasa en el momento Si quieren escuchar el tema Lo googlean Lo escuchan ustedes de una Pero acá me van a escuchar mi dulce voz Voy a tratar de pararlo lo menos posible Pero a mí me gusta hablar Me gusta mucho hablar Perdón Ok bien Venimos del barrio bajo Acá andamos tirando ya destajo No lo hicimos por cera y se volvió nuestro trabajo No había ni pa' comer o llega el billete por fajos Carnal es lo que la vida me trajo Vamos ¿Qué es lo que dirán? Todos morirán Soy un cuerno de chivo en las manos y morro de Irán Sé que tu carril vale verga Pero quédate en él Esto es rap de alto nivel Mi equipo es uno rudo y duro Qué buena voz que tiene Qué buena voz que tiene ¿Es Chican? No ¿Quién es? No, no es Chican Muy bien, me gusta mucho su voz Me gusta mucho su voz Me quedé pensando quién era O quién es en realidad Si esto está en orden Si esto está en orden Es Chican Me gusta mucho su voz Su tono de voz Pero no, no es Chican En la esquina fumando No salgo para el estrés En la liga malandratriz Es que sacamos una rola pura rima de diez En la liga malandratriz Cuando escuches el estilo callejero Tú ya sabes quién es En la liga malandratriz El Darius Y lo prendemos Y lo prendemos Para, 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 para Muy bueno eso Un plan entra en acción Si nos vencen la esquina fumando No salgo para el estrés En la liga malandratriz Cada vez que sacamos una rola pura rima de diez Che, a mí me pasa No sé si les pasa a ustedes Pero cuando veo a gente toda tatuada así Me encanta Me encantaría Yo tengo tatuaje Tengo color en el brazo Que se yo Quiero seguirme tatuando ahora Me dan ganas de tatuarme En la liga malandratriz Cuando escuches el estilo callejero Tú ya sabes quién es En la liga malandratriz Pa' que prendan el gallo Por todo el mundo Donde quiera que estés Que buena entrada Oh, no, 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 no No, 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 no Increíble 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 Que haya parado Que haya utilizado muy bien Los cortes del instrumental Para sonar Uy, qué bien, boludo Qué bien Escuchen, escuchen Las dos veces Que corta el instrumental Salud 3, 2 Muy bien Muy bien este pibe Tiro loco creo que es Eso no me gustó tanto No me gustó tanto Porque no es que Él lo haga mal Sino que A mí En lo personal El triple tempo No me estaría gustando mucho Pero Quedar bien Queda bien Es una estructura Y es una herramienta Pero A mí no me llega Porque Porque no se llega a escuchar No se llega a entender bien Lo que estás diciendo Porque claramente Estás tratando de saltar Tantas palabras Todavía rápido Así que no podés hablar ¿Entendés? Yo hubiese utilizado Otro recurso Porque ya venía muy bien Ojo No le baja el nivel Solamente digo que En mi gusto No lo preferiría Pero Hasta ahora Es el mejor Estrés Estrés Muy bien Muy bien el loco ese Combina muy bien Combina muy bien El Dario con él Muy bueno Ay yo lo conozco Yo he escuchado esta voz Yo escuché esta voz Muchas veces No me puedo recordar Quién es Él Yo si fuese Una persona Que Les quiere mentir Con sus reacciones Esto lo volvería A grabar Pero no sé por qué Se me confundieron Los nombres Ya ahora no sé Quién es quién El único que reconozco Entre el locote y a Dario Y ahora Quién es quién Y ahora Esta voz la conozco Porque ya la he escuchado Varias veces Pero no Yo le voy a dejar La verdadera reacción No importa Yo me Es muy bueno esto Igual cómo errarle si Dario Tiene un cartel Tiene un cartel que dice Dario En la remera Me quedé con un poco más De ganas de barre de él Empecé por discotecas De guanatos Con alá Creí que yo ya andaba en grande Cuando toqué en tlaquepaque Dije ya la tengo A él lo conozco Pero no me Después en mis eventos No cabíamos Ni en un parque La cartera está marrana Por feria Que le metí Por esta feria Los marranos Un día vinieron por mí Reventaron el cantón Mañoso como alcapón Usted canta de la bala Y le baila para el trompón Al tiempo sigo vigente Sigo famoso Pero delincuente Ando metido en el barrio Cantando la vida Escuchando la muerte Siguen cayendo inocentes El patio está lleno De gente valiente Yo no muero con la muerte A mí me mantiene Vivo mi gente Deja de ser Malandros de cabina Ustedes les gustan Muy bien Muy buen ese cambio de voz Pero nosotros los conocemos Bien Les dicen que me buscan Pues no me gustan Muy bien Nosotros no nos escondemos Queda uno más ¿O no? Pensé que seguía Alguien más No sé Ay Dios Me Uf Cuánta información Loco Qué buen tema Qué buen tema Qué buen tema Si Si el orden está bien Tiro loco Me pareció espectacular El que me ¿Saben por qué Me descolocó? Porque yo A esta voz Lo he escuchado A él lo he escuchado En algún tema No sé en cuál Pero lo he escuchado La voz es muy particular Su voz es muy particular Muy buena para hacer música Una voz increíble Para hacer música Qué buen tema Quiero volver a escucharlo Quiero volver a escucharlo Por Dios Me pasa eso Me pasa eso Hay tanta información En el tema Hay tanta calidad Hay tantas cosas Para ver Para Para como Buscar el detalle Que lo quiero ver de nuevo El videoclip Muy bien Muy bien Parece una película Literal Pero bueno Para mí Lo robó el tema Este pibe Que ya no sé Yo creo que Si vienen por orden Es Tiro loco Si vienen por orden Pero no sé Este Repió muy bien Eso es un detallecito Le tomaría Che Muy buena música Que bien me recomienda Música Necesito más de esto Necesito mucho más de esto Por favor Así que Vayan a los comentarios Y me lo dejan Les mando un saludo grande Dejen su like Y se suscriben Y pas